Y estamos de vuelta con algunas curiosidades de Friday Night Funk, un increíble fuego de ritmo musical que ha tomado popularidad estos últimos días. Así que aquí algunas curiosidades del juego sin antes ver una breve hipnosis de él. La trama gira en torno a la vida de Boyfriend, un chico tratando de besar a Gildfriend, algo así como un Mario Bros. musical. Pero su malvado padre no te permitirá acercarse a ella y su única intención será acabar con tu vida para proteger a su pequeña. Pero tú tienes una posibilidad de cumplir la meta. Ya que este fue una antigua estrella de rock, así que el único modo de llegar hacia él es con el poder de la música, a través de batallas de rap. O entre otras. Número 1. El juego emula en toda la perfección la modalidad de rock. El arcade dance, únicamente para versiones de PC. 2. Actualmente han sacado versiones experimentales para dispositivos Android. Así que aprovechen el bug. La fecha de lanzamiento fue el 1 de noviembre del 2020, solo para computadoras. Por el momento solo existe el modo solitario para jugar. El juego fue creado por el programador canadiense NinjaMuffin99. El juego es bien conocido por ser un código abierto, esto significa que podemos añadir mods. El mod más popular creado por fans es el de Witty. Es elogiado por ser el mod con historia más original y criticado por el nivel de dificultad. Y eso fue todo por hoy.